Oye, vamos con Andrea Legarreta. Bueno, por un lado, pues, está ella un poco preocupada porque le van a poner o le pusieron marcapazos a su papá. Y bueno, pues, estos son temas súper delicados. Y por otro, bueno, pues, ya que por fin parece que ya se va a ir Erick Rubín de la casa. Ya ves que estás, que te vas, que te vas, y no te has ido. Ay, ay, ay. Y no se ha ido. Pero sí se va a ir. Pues dice que sí, porque eso lo dicen las entrevistas, ¿no? Primero, él dijo con Maxine, de ya en semana y media me voy. Eso lo dijo hace como dos meses. Sí. Oye, porque esto ya pasó hace rato, ¿eh? La separación. Sí, pues ya tienen como tres, cuatro meses. Ajá. Y luego eso lo dijo con Maxine. Y luego ahora fue con Adela Micha. Y ahí fue donde dijo, pues, que se supone que ya se va a ir. Ajá. Yo digo que el que muchas ganas, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. No, nada más tú, es un dicho que todo mundo conoce. Sí está raro, ¿no? Pues, total, que no, fíjate. Todavía no se va, pero que sí ya tiene su espacio. Ahora, aquí es doblemente complicado, porque se tiene que ir con todo y su estudio. Él tiene un estudio de grabación dentro de la casa, que a mí el otro día me contaban, oye, carísimo grabar con él, ¿eh? Sí, este, mi productor me contó, me dijo, oye, yo una vez grabé con él, por tres canciones fueron medio millón de pesos. Ah, caray. Tres. ¿Y qué crees? Que ni siquiera le gustaron. No le gustaron. No le gustó el resultado final. Y no hubo como garantía o algo así. No, no te regresan tu dinero. Oye, es un dineral. Es un dineral. Y él tiene su estudio ahí, entonces, pues, se va a tener que ir con todo, con todo el paquete, ¿no? Supongo. Porque ni modo que aquí voy a estar grabando y luego ya, ay, no. No, pero aparte, pues, Andrea le va a decir, oye, pues, te vas con tus chivas, no, 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 no te empartes. Con todo y tus bocinas, ¿no? Te llevas tus bocinas y todas tus botas y tus sombreros, porque no sale a la calle sin sombrero. Pues sí. Que, por ejemplo, Carmen Salinas tenía también un estudio de grabación, pero ella era muy, ella era... Consciente. Muy dadivosa. O sea, muchas veces era de, ah, pues, te cobro nomás cierta cantidad, poquito, o ya alguien así que sí quería apoyar al 100%, ahí grababa el disco completo. Es que la gente no tiene idea, pero grabar música al día de hoy sigue siendo muy costoso. No solo estoy hablando de tiempo, energía y todo lo que das, sino a nivel económico sigue siendo caro. Es un lujo que te... Si lo quieres grabar bien, ¿ah? Porque si quieres grabar una cosa fea, pues, a 200 pesos la rola te la graban. Pero si quieres algo decente, que se escuche padre, profesional, con buenos músicos, es caro, Jesús. Pues hay que pagar y hay que invertirle. Sí, es una gran inversión. Como todo. Es una gran inversión la que se hace. Por eso la gente luego dice, ay, ese es, ay, no me gusta, fuchi caca. Y dices tú, bueno, espérate. O sea... A ti te ha costado bastante las canciones que has grabado, ¿no? Sí, y luego ya dices, ah, ¿sabes qué? Yo quiero un músico así, pero que toque de esta manera. Pues eso ya es un extra. Ya son otros 5 mil pesitos. Y ahí le vas agregando y le vas teniendo que... Ah, oye, pero a esa canción, fíjate que le faltan coros. Ah, pues la corista también cobra, ¿no? Claro, todos los que intervienen en la canción, llevan su chequecito, pues, por algo está en este trabajo. Pues es trabajo. Es arte, pero es un negocio, ¿no? Es un trabajo para todos los que intervienen y, por lo tanto, todos merecen su paga. Yeah. Pues a ver cuándo se va Erick Rubin. Estamos con el pendiente. Eh, bueno. Oye, yo tenía miedo de que hoy nos dejaran solos y no nos han dejado solos. No, no, no nos han dejado. Denos like. 617 llevamos. Queremos llegar a mil este Día de las Madres. Sí. Felicidades a todas nuevamente, a todas las que están aquí y a las que nos ven grabados. Un abrazote y un beso de parte del Chuy. Oigan, gracias por no dejarnos solos. Gracias por... Un beso a tu mamá, a Dona Lucia, a Doña Lucia. A Doña Lucia. Un beso también a la mamá de KG, que es parte de nuestra familia. Ah, que también nos oye. Este, también, por supuesto, a la mamá de KG, de lo Yuki. Este, ¿a quién más te felicitamos? A la mamá de Lucia. A María Esther. A María Esther. A María Esther Martínez Herosa, que también forma parte de la, de la familia de este canal, ¿no? A la mamá New, a la mamá. A la mamá New. Mamá Elena. A la Queen, a mi Queen. A la Queen, que este día, pues también es difícil para ella. Es el primer Día de las Madres sin su mami, ¿no? Entonces, ah, híjole. A María Belguardia, si nos llega a escuchar, pues bueno. Ajá, pues, sí, un abrazo tremendo, 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 de Tremendolandia. Claro. Este, bueno.